Lamento de tu corazón, la morir, por siempre se me negó Como un castigo cruel, lo que tu alma soñó Esperanza de paz, mi esperanza de amor Hay diagra, pincha y molienta, de sol a sol, coro, vení, vení La morir, llorando, cuida jamón La morir, la morir, lamento de tu corazón La morir, el dolor de tu amor, acabó La morir, la morir, tu corazón, oye La morir, la morir, la morir, la morir, la morir Allí como te quedaste, alegando tu en el corazón La morir, la morir, la morir, la morir, la morir Como la dulce de mi negra, no le hago un necesito La morir, la morir, la morir, la morir, la morir La morir, la morir, la morir, la morir La morir, la morir, la morir, la morir, la morir, la morir La morir, el camino de tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!